Florentino preparados para la salida. Y dieron la salida y se fueron a la lucha. El Kid Casas a la parte de afuera asume la delantera. La zorra viene acelerando con fuerza la parte de adentro. En los primeros 150 metros la zorra sale ahora a dominar, despegando cuerpo y medio. La lucha para el segundo entre Dulce Galeano en la baranda y afuera. El Kid Casas a unos cuatro cuerpos detrás. Se coloca el Tostado en el cuarto puesto. Más atrás están luchando Aroma Latino adentro y a la parte de afuera Lucero del Norte. Cuando entran en los 750, la zorra despega cuatro cuerpos en la delantera. Dulce Galeano al segundo, el Kid Casas y el Tostado luchan ahora el tercero. En los 600, la zorra domina por cuatro cuerpos y medio el tostado. Se coloca ahora en el segundo lugar. Tiene que apurar la marcha contra la zorra, que se ve firme al frente. Cuando entran en los 400 finales, mantiene tres cuerpos el tostado. Ahora se acerca rápidamente desde el segundo lugar. Entran en la recta final, la zorra, medio cuerpo el tostado. A la parte de afuera le pasa en viaje y se despega. En los 200 finales, el tostado abre ventaja. Tiene dos, tiene tres cuerpos, tiene cuatro en los últimos cien. La zorra en el segundo, el tostado. Firme a la victoria, que al final va a ganar por cuatro cuerpos. Para el segundo, la zorra. A tercero, el Kid Casas. Cuarto, llegó Lucero del Norte. Luego, Aroma Latino, Dulce Galeano en el último lugar.